Esta Radamés Ramos García, que resultó uno de los más votados, ser el más votado en el partido revolucionario dominicano, dio las gracias a su gente por el apoyo que le dieron durante las elecciones y dijo además que lo que dicen que él traicionó el partido no es cierto. En este proceso de elecciones, ¿quién estaba en los barrios y en los campos motivando y estimulando al pueblo para que vote por el PRD? Ramos García, ¿quién pagó con sus recursos 30.000, una impresora, 30.000 volantitos que le llamamos chivos, 30.000 chivitos que decían Fauto Radamés, ahora con más fe. Fue Ramos García quien hizo eso, fue Ramos García que llevó a Fauto a la clínica el buen pastor y ante los principales dirigentes hicimos un acuerdo. Ese Radamés García, el que estaba en los medios, diciéndole a los veganos que ese congreso y esa sala capitular era para los PRDistas y los motivos y las razones por las cuales debían de votar, por el ayuntamiento del PRD y por los legisladores del PRD, era y es Radamés García, era y es Radamés García, que va a los medios a denunciar lo que este gobierno ha hecho con el pueblo. Es Radamés García que viene a la vega anualmente en el mes de enero a decirle a los veganos. Las cosas es bueno dejarla tranquila, mi amigo Radamés, mi amigo Alex Cruz, mi amigo El Pibio Infante y demás. Hay muchos videos rodando de que dicen muchas cosas que no compaginan con lo que ustedes dicen. Dicen tranquilos. Y el otro día un PRDista me dijo que tuviera cuidado, no amenazándome, sino un amigo. Hay que tener cuidado, Junio, lo que se expresa en un medio. Digo, ¿por qué? Porque tú dijiste que el partido revolucionario se iba a destruir e iba a desaparecer. Se lo voy a hacer ver. Se lo voy a hacer ver que va a desaparecer. Porque en un país donde hay 32 senadores y un solo partido saca a 32 senadores, ustedes tienen que revisarse. Revisarse, pero revisarse de verdad. Revisar a Miguel Vargas, que no está en esto. Miguel Vargas está en su empresa, en su trabajo, pero no está en su partido. Si ustedes creen que él está haciendo el trabajo, lo dejan, pero si no, quítenlo de ahí. Quítenlo de ahí. Para que después no vengan a decir que le hicieron fraude, que fraude lo hicieron su propio partido, que muchos traicionaron su partido. Que se estén callados, que hay muchos videos que demuestran que muchos de ellos traicionaron el partido. Y déjeme decirle algo. Que no quiero que se malinterprete. Perdió el PRD, no Fausto. Fausto sigue su proyecto político. Pero el PRD va en decadencia. Y si perdieron ahora, en el 2012, es peor. Y yo dije que Leonel andaba promocionando, si me dijeron que no. Ya son los proyectos presidenciales, salieron en Nueva York y salieron aquí. Para lo que llevan anotaciones. Ahora me voy con las quejas del pueblo.